El Instituto Colombiano de Derecho Procesal invita a toda la comunidad jurídica de Iberoamérica al Congreso Colombiano de Derecho Procesal que haremos en la ciudad de Bucaramanga del 30 de septiembre al 4 de octubre durante una semana para tratar todos los temas procesales y probatorios de actualidad. Nos vemos en Bucaramanga para tomarnos un café, para darnos un abrazo y para compartir alternativas de mejora para el proceso judicial y para la administración de justicia.